Estamos llevando a nuestro destino, estamos llevando a nuestro destino, hace frío. Bueno, acabamos de llegar al hotel de Santander y ya estamos en la habitación. Y os voy a enseñar un poquito la habitación, a ver qué os parece. Bueno, entramos por aquí, aquí hay un espejo que me encanta, que hay un espejo, el baño que está fenomenal. Duchita todo sin más. Y las camas súper grandes, hemos dejado ya los trastos. Y tiene vistas a la playa del Sardinero, hola, Uri. Hola, ¿por qué hablas así? La playa del Sardinero. Y ahí está el Palacio de la Magdalena, que ahora vamos a ir a verlo. Que es el de la serie Gran Hotel, que me encanta. Y ahí hay un farito muy mono. Bueno, tenemos que empezar a visitar, no conocemos nada, ¿eh? Así que si digo algo mal, sorry. Está la gente tomando el sol tan al gusto. Y mis padres están justo en esta habitación. En fin, os voy a enseñar mi look. Que me he puesto este vestido de brownie. Y como hace un poquito fresco, me he puesto la chaqueta blanca. Esta de aquí, que es de no sé dónde, creo que es de Zara, pero de hace mil años. Y las deportivas. No sé si es mi mejor look, pero prefiero deportivas. Y nada, la visión de la serie. Nos hemos venido dando un paseo al Palacio de la Magdalena. Y es súper bonito, nos ha hecho súper bueno. O sea, está haciendo súper buen tiempo de momento. Quedaba en previsión de lluvia. Está haciendo súper buen tiempo. Entonces, por fuera. Y luego hay unas vistas preciosas. Por allí, se ve el faro. El mar. Y todo. Y hace bastante calor, porque están dando el centro de la vía. Son las seis de la tarde. Y nada, estamos dando una vuelta para caminar un ratito. Para coger hambre, para luego ir al centro de cena. Ahora os voy a enseñar las vistas. Amor, ¿dónde estamos? En el cachalote. En el cachalote. De Santander. Hemos venido a picar algo. A esta plaza. Plaza Cañadío. Cañadío. Vamos a tomarnos aquí unas tapas. Para cenar. También vamos. Hola, buenos días. Hoy hemos pasado la mañana en la playa. No he grabado porque la verdad que me he olvidado. Hemos estado en el sardinero. Que estaba todo el mundo caminando con la marea baja. Súper, súper, súper a gustito. Uri ha corrido un rato. Hemos estado tomando el sol. Nos hemos... Bueno, él se ha bañado, pero yo no me atrevía. El agua está muy fría. Me he mojado los pies. Y ahora ya hemos venido al centro. Que tenemos un free tour. Para que nos expliquen un poco todo sobre la ciudad. Vamos a desayunar y luego iremos a visitar otros sitios. Hola, Uri. Mirad qué guapo se ha puesto Uri hoy. Y ya me he puesto rayas, rayas y más rayas. Y las chancletas que hoy hace son. Vamos a aprovechar. Y nada, estamos por aquí, por el centro. Que es muy bonito. ¿Y esa de ahí son mis padres? Vamos. Vamos a desayunar algo rico, rico en este sitio. Qué bonito. Qué bonito. Hemos venido al mercado de pescado de Santander. Que nos han dicho que es muy bonito y muy típico. Y estamos viendo los puestos. Y tienen un pescado con una pinta buenísima. Mi madre me llama. Estamos de visita. Los percebes. Luego iremos a comer, ¿verdad, madre? ¿Verdad? Hemos ido aquí a lo alto del centro botín con el ascensor, que es ahora tubito, para ver la bahía de Santander. ¡Qué bonito! Ahora entra un barcazo y luego vamos a ir a comer al otro lado, a Pedreña. ¿Cómo que sale? Ah, sale, perdón. Ahí enfrente. Que se puede cruzar o en barco o en coche jordeando. Hemos venido a comer al asador y chasqui, que está en Pedreña. Está como en el otro lado de la bahía de Santander. Hemos venido con el coche. Hemos venido a comer aquí. Y hemos pedido unas navajas. A ver. Estos son necoras. Hemos pedido hamburguesas, navajas y ensaladilla rusa de Mogavante. Super recomendable, nos encanta. ¡Qué buena pinta! bueno pues ahora estamos aquí en la playa de langre arriba hemos bajado porque no tenemos tiempo pero recomiendo muchísimo venir a verlo es precioso y si ya tienes tiempo para quedarte la playa está fenomenal se baja por aquí súper súper recomendable me encanta lo que nosotros no nos podemos quedar pero es precioso luego por aquí tienes estas vistas dejas el coche justo aquí ya no puede ser más cómodo y luego y bajas por aquí papi bueno estamos ya en el siguiente hotel que es como un hospedaje aquí en mitad de la montaña y estamos en san vicente de la barquera que no sé es otro pueblo otra ciudad de aquí de cantapia papá que es un pueblo o una ciudad un pueblo y nada es precioso este sitio que está todo rodeado de verde hemos estado jugando al bole y un rato y ahora ya vamos a bajar a lo que es la bueno el centro para cenar y así que esto está como un poco en el monte y vamos a cenar por allí a ver qué encontramos vamos todos de rayas y miuri también un y mira todos de rayas somos así bueno ya estamos aquí en san vicente la barquera la verdad es que se ha tapado mucho y hace un poco de frío pero bueno estamos bien y es muy bonito y ahora vamos a buscar algún lugar para cenar y mañana ya nos podemos quitar las mascarillas en el exterior super me he hecho este look blanco con rayitas con el chalequito las new balance muy buenos días otra vez estamos en san vicente la barquera en un hospedaje que se llama la panera nos hemos despertado aquí hacia sol ahora se está empezando a a tapar un poco este es mi look me he puesto este peto con este blusita este collar nuevo que me compré en santander y el bolso porque vamos a la playa a pasear no sé si nos bañaremos la verdad aquí tenemos a uri no habla mucho por la mañana y eso son las vistas con las que estamos bajando espectacular y y y y y y y y Nos ha encantado esta playa, en serio, es preciosa Hay algunos surfistas aprendiendo con profesor Y es muy guay Y ahora vamos a ir a un bar que está aquí al lado Para desayunar un poquito más Porque en el hospedaje nos hemos hecho un café Pero nada más Y a ver si nos hacen, no sé Un zumo, una tostada o algo así Ay, qué bonito, me está encantando todo, en serio Y esta tarde ya nos vamos para Asturias Hemos parado con el coche en Potes, en el pueblo de Potes Para visitarlo también, que es muy bonito Y ahora vamos a picar algo por aquí Estaba en la feria de la caza Había muchos animales, perros y niños pescando Y ya tengo hambre Bueno, y terminamos nuestro viaje aquí en Oviedo Ayer llegamos, no grabé nada, me olvidé, sinceramente me olvidé Estoy grabando con el móvil y no con la cámara Me despista mucho Y bueno, llegamos ayer, cenamos Un cachopo buenísimo Y sidriña Tampoco me encantó, la verdad Pero yo soy muy especial para eso Y después fuimos a dormir porque llegamos bastante tarde Paramos en un pueblecito que se llamaba Llanes, de camino Y luego vinimos hacia la ciudad Bueno, hemos venido a ver el Cabo de Peñas Que está el Faro Y la verdad que es precioso Nos ha salido el sol Hace un día espectacular Este es mi look Me he puesto estos pantalones porque hacía un poco de fresco Aunque hace sol, hace fresco Este jerseycito Y la chaqueta blanca Me he hecho un moño Porque aunque ahora no lo parezca Allí en el acantilado hace un viento Que era un poco pesadito Y nada Estas son las vistas desde este lado Luego ahí hay otro restaurante Y por ahí está el Faro Ahora ya estamos en el parking porque nos vamos A usar algún sitio para comer Pero la verdad es que es precioso Y antes hemos parado en Candás Y en Lupenko Creo que sí Bueno, espero decirlo bien ¡Gracias! ¡Gracias!